gracias hermanos dios me los bendiga paz de cristo cada uno donde quiera que nos estén escuchando por este medio estamos hermano delante de la presencia usándonos en esta preciosa mañana que nos permite ver a por su misericordia poder recibir bendición de parte del señor hermanos verdad este como decía nuestro hermano de que nosotros hermanos hemos estado pasando esta necesidad de este este virus esta infección contagiosa y difícil me entiende y bueno quiero darle toda la gloria y toda la honra al señor dios todopoderoso que ha tenido misericordia hermano de nosotros de aquí de la familia de que no hubiera un percance mayor me entiende y porque sabemos hermano el tamaño de grave que es esta enfermedad y que pues lamentablemente a uno les pega muchísimo más fuerte y otros más menos me entiende pero por eso hay que seguirnos cuidando así es que sin antes hermano darle las gracias pues como les decía el señor primeramente verdad y también al pueblo hermano porque sabemos que todos ustedes han estado orando por nosotros y les agradecemos no tenemos con que pagarles todo esa oración hermano es la disponibilidad que han tenido siempre de acordarse de nosotros que estamos en apuros y si lo hemos estado hermano verdaderamente que el señor este ha tenido misericordia grande misericordia porque mi esposa pues la que estuvo muchísimo más grave pues a punto casi pues de que pues no sabíamos cómo iba a salir me entiende pero gracias al señor hermano de que ya todos estamos fuera de peligro verdad ya este señor me está permitiendo nuevamente pues venir a estar aquí juntamente con ustedes de este en este programa tan bonito que pues ahora dios le está permitiendo nuestro hermano de andrés tener me entiende y es de bendición para todos nosotros hermanos así es que dios les paga hermano a todos los hermanos que los han tendido en la mano con su oración otros este incluso viniendo acá hermano a la casa a dejarnos alimentos de tiende y pues la verdad es que han sido bastantes hermanos que han estado pendientes de nosotros y pues no tenemos con qué pagarles más que darle las gracias y que el señor sea el malo que es recompense porque sabemos que el señor no se queda sin nada hermano lo que nosotros hacemos vea siempre hagámoslo hermano pensando que es para el señor a la luz a begui y el señor ya de esta red estará recompensando a cada uno según la obra dice de cada uno también así es que el señor me lo bendiga hermano a cada uno de verdad toda la gloria y toda la honra sea para nuestro dios a bec ahora bien hermano pues quiero entrar a la palabra del señor verdad esperando de que esta palabra hermano vaya y haga el trabajo como siempre creemos que la hace de fortalecernos de edificarnos de dada de danos esa fuerza aleluya que muchas veces hermano debido a diferentes necesidades pues se acaban hermano se van disminuyendo a través de las luchas de las pruebas de las necesidades hermano pero quiero decirle de que tenemos un cristo de poder que como él dijo yo he vencido también vosotros aleluya venceréis y debemos de tener esa confianza que el señor nos va a seguir ayudando en toda prueba en toda lucha en toda necesidad ave así es que dios pero bendiga vamos a ir mis hermanos allá al salvo 42 como el lema verdad de esta actividad se le ha titulado clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces está un poco ligado verdad este texto y quise tomar este texto hermano para la gloria y la honra del señor así es que vamos a leerlo hermano y vamos a hacer una pequeñita oración para entrar a la palabra del señor y dice así hermanos allí el salvo 42 del 1 al 2 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti o dios el alma mía mi alma tiene sed de dios del dios vivo cuando vendré y pereceré delante de dios amén hermano muchas gracias padre señor dios todo poderoso toda la gloria y toda la honra son para tu nombre señor en cada actividad padre santo aleluya en todo lo que hacemos señor buscamos honrar te bendecirte padre santo aleluya darte toda la gloria padre santo aleluya y toda nuestra gratitud señor por lo bueno padre santo aleluya que tú eres el jesús por lo precioso padre de luya porque tú eres fiel y verdadero padre santo aleluya dios billos o santo tú eres especial señor jesús aleluya para nosotros para gracias señor porque tú eres nuestra esperanza nuestra vida padre santo aleluya nuestro pronto auxilio señor de nuestras necesidades padre santo aleluya en esta hora venimos invocando tu nombre y pidiéndote padre santo aleluya dios billos que usen mi vida para bendición de tu pueblo padre si tu palabra lo dice señor eso que tú has dado dólares a los hombres señor para edificación padre santo aleluya en tu pueblo siempre pensando en tu pueblo siempre aleluya buscando señor sus que no carezca padre santo aleluya en ninguna necesidad señor y que siempre esté fortalecido padre santo aleluya que siempre esté padre santo aleluya con ánimo señor jesús aleluya para seguir adelante señor muchas gracias te pido señor eso que esa palabra padre santo aleluya pueda ser de bendición padre santo aleluya para seguir adelante señor y también padre santo aleluya de un millón para que consueles padre aleluya toda necesidad padre santo aleluya de cada corazón que esté pasando señor sus muchas gracias la gloria y la honra sea para tu nombre señor muchas gracias a ver hermanos bueno llevo como título hermano esta enseñanza porque brava el siervo porque brava el siervo y este versículo todos los versículos dicen de esta manera como el siervo brava por la corriente de las aguas así clama por ti o dios el alma mía mi alma tiene sed de dios del dios vivo cuando vendré y seré delante de dios bueno hermanos vamos a estar viendo hermano a qué se refiere cuando la escritura del siervo brava por la corriente así clama por ti el alma mía yo por mucho tiempo hermano al principio este versículo lo leía un poquito así a la ligera como a veces uno este acostumbra hacerlo al principio hermano y bueno yo pensaba de que el siervo tenía tenía hermano o bramado más bien dicho por las corrientes por las aguas porque tenía sed verdad es verás lo que yo pensaba hermano en mi mente pero vamos a estar hermano descubriendo lo que daba una vez más ya como dicen e interpretando esta escritura hermano a lo que se refería y creyendo hermano que todo va a ser de bendición para la gloria del señor y para la bendición de su pueblo a ver ahora bien hermano bueno damos gracias a dios hermano porque dios nos ha dejado un legado nos ha dejado el patro una bendición grande debe de ver el bueno como ha habido siervos que se ha mantenido hermano fieles al señor esforzados mis hermanos aleluya en diferentes condiciones hermano muchas veces con grandes necesidades grandes problemas hermano pero nunca se echaron para atrás siempre confiaron aleluya en el señor de que el señor hermano era más que suficiente para poderlo sacar adelante hermano de cualquier necesidad por grande que fuera de luz y vamos a estar hablando hermano precisamente acerca del rey david hermano que como todos sabemos hermano era un gran cantor dice la escritura hermano era un hombre hermano que su alma la tenía llena de dios porque cuando nosotros vemos el barro el repertorio que él tiene de salvos hermanos inspirados de parte del señor aleluya en su vida vemos que este hombre hermano no era un cantor cualquiera hermano por decirlo así pues un cantor del pueblo de israel hermano más bien era un cantor de dios hermano un hombre que se inspiraba hermano aleluya y todos esos cantos a través de las experiencias aleluya que él había tenido sin duda en los altares hermano del señor me da con él a solas hermano en una vida íntima con el señor y vemos el paro como este hombre este nos inspira a nosotros a seguir adelante en momentos difíciles porque quien hermano como este hombre también que pasó tiempos muy difíciles aleluya la escritura nos dice mis hermanos de que cuando el señor hermano nos bendice y y nos hacemos pueblo de dios tenemos un enemigo aferro aleluya que no se va a dar por vencido hermano buscando aleluya debilitarnos y buscando también apartarnos aleluya de los caminos del señor y precisamente hermano el enemigo prepara gente para que estas cosas sucedan estas cosas sucedan y y acá mis hermanos era precisamente lo que este estaba sucediendo dice la escritura hermano de que el rey david era un un gran hombre de dios un siervo hermano de dios eh tremendo hermano para guerrear para pelear y todos sabemos la historia hermano de que el rey david eh venció al goliad y hermano si el rey david venció al goliad era porque el rey david era un instrumento únicamente aleluya del señor pero quien lo venció verdaderamente fue el señor aleluya a través del rey david porque el rey david hermano aleluya se dispuso aleluya eh y era un hombre pues temeroso hermano verdaderamente que buscaba hacer la voluntad del señor y le dio aquella gran victoria pero de esa victoria hermano muchas veces nosotros eh tenemos que estar esperando hermano como va a reaccionar el enemigo y dice que le trajo hermano un gran conflicto aleluya que él jamás lo buscó todo lo contrario él lo hizo hermano apegado a la voluntad del señor buscar honrar al señor hermano buscar que aquellos filisteos aleluya no vituperaran hermano el el servicio o mas bien el ejército aleluya del señor como se le llama y dice hermano de que cuando mató al al gran goliath pues dice de que el rey david hermano este saúl lo presentó al pueblo y aquel hombre hermano le dieron dice salieron a recibirles las mujeres dice y que loaban hermano y y alababan diciendo de que el rey david había matado que que saúl había matado a mil pero que él había matado a diez mil el rey david y se llenó hermano de celos se llenó de enojo a que el varón y desde ahí hermano comenzó como dice el rey david a ser perseguido aleluya a ser un trajado a sufrir hermano por causa de hacer bien y que sucedió hermano de que ya al rey saúl se le había olvidado de que como los había tenido hermano este hombre eh avergonzados hermano incusulados ahí este habían perdido hermano ellos la fe de que pudieran vencer a este ejército pero dios hermano les dio la victoria dice a través del rey david aleluya que precioso es eso pero ahora hermano vemos nosotros de que el rey david salió hermano de la casa de saúl del rey por esta causa y que nos dice hermano de que el rey saúl le dio lo persiguió hermano en gran manera le dio casa por decirlo así hermano al rey david tanto así que el rey david hermano se tuvo que ir hasta para se pasó para con un rey hermano donde estaban los filisteos dice la escritura y que lo conocieron hermano a él y lo capturaron y y se lo llevaron en las manos hermano de un rey y le dijeron mira aquí está por el que clamaban las mujeres allá en jerusalén que dicen que él mató a diez mil esté en tus manos mátalo porque para eso se lo habían llevado hermano y aún dice que el rey david tuvo que fingir hermano estar loco y babiaba dice el rey david hermano este buscando hermano escapar por su vida buscando de que aquel hombre creyera hermano que era un loco más y verdaderamente hermano que lo logró porque el rey david andaba dice ahí echando baba y escribiendo hermano en los portales ahí en las paredes y el rey les dijo de que habían suficientes locos que porque no había traído uno más hermano y déjenlo ir y así pudo escapar dice aleluya el rey david hermano de las manos de los filisteos ahora bien la escritura no dice hermano de que este hombre no cesó de perseguirlo de buscarlo hermano lo buscaba dice aleluya por todos lados hermano andaba como dicen en casa andaba como dicen preparado aquel hombre para poderle lograr capturarlo hermano y vengarse según él no sé de qué porque no tenía por qué vengarse todo lo contrario debería estar agradecido pero qué pasa hermano muchas veces aleluya esto es normal ver que el enemigo hermano o que muchas veces no correspondemos nosotros como deberíamos de corresponder de que lo debíamos de alegrar cuando alguien hermano se levanta o que dios lo levanta hermano aquí en los caminos del señor como un buen siervo un varón hermano esforzado un varón hermano como dicen que es un verdadero siervo que le dice al señor heme aquí aleluya para hacer tu voluntad verdad y como se hay un dicho por ahí hermano que muchas veces verdad no vemos hermano ojos bonitos en cara ajena aleluya y y era lo que había sucedido hermano con el rey saúl y este hombre hermano no cesaba aleluya de perseguirlo mis hermanos por un momentito me van a permitir y a disculpar voy a poder hacer una cuela porque la batería no sé se me ha bajado y no quiero que se quede sin la carga ok por favor y discúlpenme la verdad que sí se me bajó la batería me da ya estaba a 5 bueno y no quería que que pero ya no tenía de otras bueno hermano y pues el asunto está hermano que este hombre lo persiguió tanto y le demostró tanto hermano el rey david de que en él no había ningún pecado dice tanto así hermano de que él tuvo la oportunidad de matarlo de quitarle la vida hermano en más de una ocasión verdad y lo enfrentó hermano y lo convenció de que verdaderamente él no tenía hermano pecado aleluya pero siguió toda la persecución hermano siguió siempre el rey saúl dándole casa hermano y un día él mismo se lo dijo porque me persigues verdad como un pededriz me entiende me persigues dice como una pulga como un perro muerto hermano o sea aquel hombre estaba decidido a perseguirlo y a darle muerte y meditando yo hermano en esa palabra este llegué hermano a la conclusión de darme cuenta de que porque este salmo fue precisamente mis hermanos inspirado de parte de del señor para el rey david porque el rey david hermano llegó el momento aleluya en que ya él se sintió frustrado hermano el rey david se sintió como dicen acosados sin fuerzas el rey david hermano se sintió como dicen que ya quería como dicen él darse por vencido aleluya porque sin duda me imagino que él había orado tanto al señor acerca de este asunto hermano para ver cómo le resolví este problema el señor y dios no le daba respuesta hermano verdad es duro hermano y allí cabe precisamente este versículo que han agarrado como clave hermano para el título de esta de esta de esta actividad aleluya donde dice clama a mí aleluya y yo te responderé y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles aleluya que tú no conoces el rey hermano a pesar de todo lo que estaba pasando me imagino que él no podía entender cómo era posible hermano que este hombre aleluya que le había hecho tanto bien él con su llegada a mis hermanos lo persiguiera de tal manera y como también hermano pues el señor que a los ojos nuestros hermano literalmente viéndolo de esta manera pareciera hermano que también no le interesaba aleluya resolverle ese problema porque él tuvo muchos años hermano de que este varón lo perseguía y vemos hermano de que el rey david se le acabaron pues las fuerzas aleluya y es donde yo he tomado esta escritura hermano en esta preciosa mañana para poder hermano dar una enseñanza aleluya que nos sirva de bendición acá nos dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti o dios el alma vía aquel hombre sin duda hermano que por lo que la escritura dice de que él se crió hermano e cuidando ovejas ovejas perdón bueno conocía hermano era un hombre que conocía la casa hermano de los siervos cuando hablamos de los siervos estamos hablando de los venados en muchos lugares tienen diferentes nombres pero llegó el momento hermano de que este hombre se inspiró y este hombre reflexionó hermano como era la casa aleluya que se le daba a los siervos déjeme decirle mi hermano de que la casa de los siervos aleluya se lo digo porque yo vivía en un en un caserío donde había una hacienda y había allí ellos hermano allí habían venados no cerca pero había y casi todos los años hacían hermano este esta ida de ir a matar venados a cazar venados y quiero decirle hermano que se hacen estrategias aleluya para matar estos animalitos no es así no más se va hermano un montón de hombres aleluya para poder hermano e lograr aleluya una extensión grande de terreno hermano para poder lograr y ver si hay algún venado por ahí y si logra hermano encontrarse alguno entre todos lo van encerrando gritándole tirándole piedras verdad este y todo llevan hermano perros aleluya para perseguirlos entonces hermano la casa de los venados es tremenda hermano de tal manera de que todos lo hacen estratégicamente hermano para que no se les escape porque los venados hermano son unos animalitos que verdaderamente son muy listos y muy correlones hermano y brincan de una manera tremenda hasta 25 pies aleluya de un salto que dan y bueno resultó hermano en ese caso cuando nosotros fuimos hermano se ponían dos personas que les iban a disparar también que los acosaban hermano y los llevaban a ese lugar más o menos estratégico para que les dispararan y darles muerte y veíamos hermano como estos animales daban vuelta y vuelta hermano alrededor verdad de una hectárea grandísima hermano que quizás eran que si 20 o 30 manzanas alrededor y ellos se cansaban hermano y seguían corriendo y seguían luchando hermano ellos buscaban hermano como dicen escaparse verdad y y lo más hermano tremendo cuando ya a veces los balacean que no los matan de un solo y quedan ellos heridos hermano y y y ellos siguen corriendo hermano se golpean en las piedras se caen hermano se levantan siguen corriendo y meditaba yo hermano en todo esto que muchas veces aleluya claro está de otra forma hermano en otra aplicación verdad pero era una semejanza hermano de la vida de que había llevado el rey David que había sufrido hermano de muchas formas aleluya a través de esa persecución vea le había llegado angustia hermano y el buscaba aleluya lograrlo buscaba escapar hermano aleluya de esa persecución y no lo lograba y él estaba debilitada aleluya él sabía como estos animalitos se esforzaban hermano y querían aleluya llegar hasta esos ríos aleluya de aguas así como aquí dice que como el siervo por las corrientes de las aguas hermano aguas como dicen fuertes manaderos de agua hermano aleluya no estábamos hablando aquí de poquitas aguas hermano sino que de ríos aleluya impetuosa ríos aleluya Dios donde ellos podían escapar hermano de cualquier peligro aleluya de cualquier presa alcal buscaban hermano alcanzar a llegar allí a como diera lugar aunque sea herido hermano y quiero decirle que desde el momento que lograban alcanzarlo por seguro aleluya que ellos escapaban aleluya de sus vidas y allí hermano aleluya ya no habían perros aleluya que los pudieran golfatear ya no había hermano nadie que los podían alcanzar porque ellos se escapaban velozmente hermano a través de esos ríos y sin duda hermano el rey david a pesar hermano de que tenía búsqueda a pesar hermano de de toda aquella relación que tenía estrecha con el señor me da la impresión hermano que estaba batallando pasando momentos aleluya de que él ya no sentía esa intimidad aleluya con el señor que él hermano aleluya estaba sintiendo hermano como que el señor aleluya no lo oía hermano que el señor aleluya lo había abandonado quizás en esos momentos tan difíciles y comienza él hermano a desear aleluya esas corrientes de agua pero no esas aguas hermano literales él quería hermano sentir esa unción quería sentir esta bendición aleluya de parte del señor él quería hermano aleluya sentir esas caricias del señor en gran manera hermano para poder también él de igual forma como estos animalitos hermano escapaban aleluya del peligro de aquella angustia él tenía también hermano seda aleluya él quería hermano sentir esas bendiciones aleluya del señor que ya sin duda él había experimentado muchas veces porque cuando él se inspiraba hermano y él decía aleluya verdad el señor es mi espada y me fortaleza y me fortaleza él hermano se inspiraba viendo su no su espada aleluya que él tenía su talabarte hermano sino verdad la victoria aleluya el poder que tenía verdad a través del señor que se lo había dado llegaba hermano a un río aleluya y él se inspiraba hermano en esas corrientes aleluya y comenzaba a ver a hacer un himno hermano porque veía me da la gracia de dios el poder de dios a través aleluya de esos ríos aleluya abundantes hermano que se encuentran en dios verdad él veía una peña hermano y él se inspiraba y luego él no estaba hermano directamente confiando en aquella peña sino que decía el señor aleluya es aleluya mi cobertura la peña en el cual me escondo aleluya y así hermano aleluya él estaba meditando hermano y reflexionando en todas esas bendiciones aleluya que que él había dejado de experimentar me imagino a través hermano de las muchas tripulaciones aleluya que él había tenido porque mis hermanos porque verdaderamente sabemos que los problemas hermano le quitan muchas veces hasta el gozo a uno aleluya quizás no de esa misma manera hermano verdad como en este caso aleluya le estaba tocando al rey david pero sabemos hermano también estamos viviendo tiempos difíciles tiempos peligrosos el mismo señor en un cierta ocasión me da les dijo hermano a sus discípulos a sus seguidores mirad como es posible pues de que vosotros ven dice en la nube dice el cielo que sale de allá dice del del oriente o del occidente no sé cómo dice allí hermanos y dice y sabe dice que va a llover dice y decir agua viene y por seguro que viene aleluya y así mismo dice ves al otro que viene el viento dice aleluya y tú dices verdaderamente que va a haber calor y así es es calor pero luego les hacía también la pregunta hermano bueno pues si podés saber todos aleluya todas estas cosas al 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 que ocurre en el cielo dice también y en la tierra dice como pues no poder dice discernir aleluya dice estos tiempos aleluya que son difíciles a dónde quiero llegar hermano tenemos que saber que estamos viviendo tiempos bien difíciles a través aleluya de esta enfermedad que ha venido hermano de esta infección tremenda hermano que es que no es así como se pinta hermano como muchos lo dicen que es una una gripe pequeñita hermano glorifique a dios si es que a usted le ha dado una una infección hermano pequeñita aleluya así como 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 muchos lo dicen verdad de una una gripe pequeña dele gracias al señor amor ahora el señor hermano no busque aleluya influenciar a nadie aleluya que porque que no hay que tenerle miedo a esta enfermedad porque es tan pequeña hermano como cualquier catarro aleluya y que no hay ningún peligro muchas veces se influencia hermano cuando nosotros hablamos de esa manera aleluya y quiero decirle de que no a todo les da de igual forma de igual manera el hecho está hermano que han habido muchos hermanos preciosos aleluya que se nos han ido por causa de esta enfermedad aleluya y de nada más vemos pues hermano el peligro que se corre aleluya al contagiarse nunca se sabe hermano aleluya como podemos salir nosotros librados de todo esto hermano la oración puede mucho aleluya y mueve el corazón del señor a misericordia y muchos aleluya hemos sido librados aleluya por misericordia del señor verdad por la oración hermano por los ruegos que nosotros hacemos pero quiero decirle que no siempre va a ser así hermano y no vale tales armas hermano en todo esto aunque nosotros tengamos esa esa gracia hermano de poder clamar aleluya al señor hermano vienen momentos aleluya que dice que no hay quien pueda retener el espíritu hermano que dios le ha dado aleluya cuando viene la muerte pero a dónde pero a dónde quiero llegar hermano esa que nosotros sigamos aleluya siguiendo siempre los protocolos aleluya todas esas recomendaciones todo eso aleluya que los que son más conocedores aleluya de todas esas cosas a nosotros los dicen mis hermanos vea siguiendo cubriendo los hermanos con la mascarilla verdad eh 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 siempre hermano pues echando los gel hermano cuando se tiene la oportunidad hacerlo aleluya guardar el distanciamiento verdad este eh y hay muchas otras cosas hermano aleluya que que debemos nosotros de seguir hermano con esmero y con mucha prudencia porque la escritura mismo dice hermano que también por falsa es por por causa de ser insensato dice también dice morir morimos aleluya verdad yo estoy eh eh creyendo hermano de que no ha ocurrido en estos casos aleluya con nuestros hermanos hermanos sino que la voluntad ya del señor ha sido esta porque se ha aclamado hermano se ha buscado aleluya la misericordia del señor y no se ha logrado porque porque el señor hermano ya conoce aleluya todas las cosas conoce verdaderamente lo que nos conviene y muchas veces aunque nos duela hermano esas cosas muchas veces es lo mejor aleluya para el señor que todo lo conoce aleluya que es lo que nos conviene de nosotros y muchas veces hermano precisamente porque hay hermanos que ya están bien hermano y el señor precisamente por esto se los lleva aleluya porque están bien ya aleluya y a través quizás hermano de esta de este percance que aparentemente así lo ve la gente pero nosotros sabemos que lo único que ha pasado hermano es más de como dicen de vida de muerte a vida aleluya a una mejor vida en otras palabras hermano pero si también reconocemos hermano aleluya el dolor que causa a los que quedan verdad que quedan sufriendo hermano aunque ya ellos se van a gozar a una vida mucho más abundante pero debemos nosotros de reflexionar hermano verdad porque nosotros nadie quiere eso hermano que llegue hasta el momento que dios lo haya apropiado aleluya que no sea causa aleluya de por el descuido que nosotros hacemos ahora bien reconocemos hermano de que los tiempos son bien difíciles por lo tanto nosotros hermano nos llega momentos verdad en los cuales debemos hermano y sentimos verdad esas aflicciones tan grandes hermano de que llegan momentos hermano de que nos preocupamos llega congoja hermano la hemos vivido nosotros mi esposa estuvo a punto hermano de irse con el señor aleluya aquí todos nosotros los contagiamos mis hermanos aleluya yo y mis dos hijas también hermano pero el señor los levantó los ha fortalecido hermano ya nosotros estamos fuera de peligro mi esposa hermano que es la que se puso más grave aleluya ya está fuera de peligro ya está fortalecida hermano no sé qué tanto pero ya está bien aleluya gracias a la misericordia hermano y a las oraciones aleluya de que nuestros hermanos han hecho por nosotros les agradecemos mucho ahora bien quiero seguir hermano diciéndoles de que el enemigo hermano también aleluya aleluya hace planes aleluya para debilitarlos a nosotros hace planes hermano cuando vienen todas estas necesidades aleluya todas estas las puras todas estas enfermedades no solamente hermano es muchas veces eh contra la gente hermano que no conoce a dios sino que también contra el pueblo del señor verdad y el enemigo hermano hace estratégicas hermano hace muchas eh cosas hermano para poder buscar nuestra alma hermano que está en el señor nuestra alma preciosa hermano que ya el señor la ha rescatado nuestra alma hermano que ya no es la misma pero que el enemigo hermano quiere verdad este eh llevársela hermano para él verdad buscando métodos hermano como poderlos a nosotros debilitar pero nosotros hermano no nos deben de debilitar todas estas cosas que aparentemente hermano son peligrosas son grandes hermano y no son sino que nos deben de dar más fuerzas a nosotros hermano para seguir nosotros hermano encaminados aleluya para la patria celestial que nada los detenga hermano aleluya aunque tengamos que pasar y lamentar hermano familiares aleluya debemos nosotros de tener confianza hermano que siempre es y ha sido hermano lo mejor aleluya porque el señor si dios lo permite el señor siempre quiere lo mejor aleluya para con su pueblo es cierto es cierto vienen hermano momentos difíciles vienen momentos hermano donde el enemigo aleluya también hace estratégicas así como se hacen estratégicas aleluya para poder cazar aleluya a los siervos así busca también el enemigo hermano cazar nuestras vidas nuestras almas que son preciosas que valen hermano o cuestan la sangre de nuestro señor y por eso hermano nosotros muchas veces debemos de reflexionar hermano y debemos de cuidar esos momentos de debilidades esos momentos difíciles aleluya que llegan nuestra vida y es cierto que muchas veces hermano faltan las palabras y es cierto hermano que muchas veces aleluya faltan las fuerzas muchas veces hermano aún pensamos hermano aleluya que que va a pasar que va que va a suceder hermano porque no vemos aleluya respuesta de parte del señor verdad como nosotros muchas veces queremos pero no debemos hermano de bajar la guardia por nada debemos nosotros seguir insistiendo hermano si hay algo quiero decirle mi hermano que el siervo tiene es que no se da por vencido vencido el siervo hermano siempre busca escapar el siervo siempre busca hermano aleluya a ahuhentarse eh irse hermano lejos aleluya de los peligros … … hasta que lo logra, si no es vencido, hermano, Él no se da por vencido hasta que lo logra, así nosotros también tenemos que ser, hermano, que la fe nunca nos falte, aleluya, debemos de tener fe siempre, hermano, y esa fe, hermano, no es como también muchos dicen, tenerla, hermano, que es tener fe, es no ponerse la mascarilla, que tener fe, hermano, es no usar de métodos, hermano, para poder escapar, aleluya, déjeme decirle, hermano, que lo que están diciendo, eso no es fe, hermano, la fe, hermano, es aquello que es cierto que no se ve, pero que creemos, hermano, que a través de estos métodos, aún así vamos a poder ser guardados, porque por fe nosotros, hermano, le creemos al Señor, por fe, hermano, accionamos, me da obedeciendo al Señor, por fe, hermano, nosotros lo arrepentimos, por fe nosotros lo bautizamos, por fe nosotros vamos a veces al médico, incluso, hermano, pensando que el Señor, hermano, va a usar a este médico para sacarlos adelante, hermano, déjeme decirle que si llegamos en momentos críticos, hermano, y hay necesidad de ir al doctor, de ir a esos hospitales, hay que ir, hermano, pensemos nosotros como la gente piensa, que enseña, hermano, que al hospital únicamente va a ir a morirse, en ninguna manera, si a usted, hermano, se muere allá en un hospital, quiero decirle que también se va a morir en la casa, por seguro, hermano, si de allá no logran hacer nada por usted, menos en la casa, estamos entendiendo, hermano, aleluya, dele palmas al Señor con todo su corazón, con todo su agradecimiento, aleluya, porque yo estoy agradecido, aleluya, no solamente por lo que el Señor ha hecho conmigo, aleluya, sino por esta salvación tan grande que nosotros tenemos, hermano, que nos ha sido dada gratuitamente, hermano, no por méritos en absoluto, sino por la gracia, aleluya, por la misericordia de nuestro Dios. Hermano, así es como yo veo la fe, hermano, la fe es poniendo, hermano, como dicen, poniéndonos activos, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, lo que nosotros está a nuestro alcance, como dice nuestro hermano Pastor, lo he oído hablar en ocasiones, hermano, que nosotros hagamos lo posible y lo imposible, aleluya, lo hará Dios, mis hermanos. Veas, seamos sabios, mis hermanos. Pero no nos dejemos, aleluya, amedrentar, aleluya, ni por esta enfermedad, si bien la respetamos en el sentido, hermano, que buscamos, hermano, que no llegue a nosotros, aleluya, verdad, pero sabemos, hermano, que la última voluntad la tiene siempre el Señor, aleluya. Y por eso nosotros, hermano, vamos a buscar por todos los medios, hermano, a seguir clamando, a seguir, hermano, luchando, a seguir peleando, hermano, aleluya, con las armas que el Señor nos ha dado, que es la oración, que es los ruegos, que es la súplica, hermano. Verá, llegan los momentos, como les decía, mis hermanos, que las palabras, verá, se van a acabar, hermano. No descuidemos esos momentos más difíciles, aleluya, cuando llegan todas esas cosas, hermano, de debilidad, cuando llegue esa congoja, cuando llegan, hermanos, como dicen todas esas cosas negativas, aleluya, a nuestra vida, esos son los momentos, aleluya, que ya se va llegando, hermano, para aprovechar toda esa debilidad, porque el apóstol Pablo dijo que cuando nosotros somos débiles, aleluya, somos fuertes. Cuando nosotros, hermano, aleluya, ya le damos lugar a Dios para que Él obre, hermano, ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios se honra, hermano, ahí es donde Dios, aleluya, acciona cuando nosotros, hermano, nos apartamos, cuando nosotros decimos que ya no tenemos fuerza, cuando nosotros levantamos nuestras manos, no pensando, aleluya, que todos lo podemos, sino pensando, hermano, y buscando misericordia de Dios, aleluya. Allí, hermano, aleluya, es que va a venir la presencia de Dios. Allí, hermano, aleluya, es donde va a llegar Dios, hermano, a obrar poderosamente. Nosotros tenemos que decirle a nuestra alma, hermano, que está bien, que tenga sed, aleluya, de Dios, que tenga despegos, aleluya, del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que decirle, aleluya, nuestra alma, que no se abata tampoco más de aquello que se debe abatir, porque sabemos, hermano, que el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos difíciles, hermano. Verá, en tiempos, dice, aleluya, de necesidad, hermano, es que nosotros tenemos, aleluya, que clamar al Señor, el siervo Brahma, hermano, el cristiano clama, aleluya, con gemido, ¿verdad?, con ese clamor indecible, hermano, que no se ve, pero que sale de lo más profundo, aleluya, del corazón de Dios, hermanos. Déjeme decirle, de que allá en Apocalipsis, hermano, dice, de que Juan vio, dice, un río, aleluya, descender, dice, del trono de Dios, aleluya. Allá hay, hermano, aleluya, un río, dice, aleluya, abundante, que sale, hermano, de la presencia de Dios. Un río que nos dice, hermano, que llega, dice, a todas las naciones, a todos los lugares donde nosotros nos encontremos. Y esos ríos, hermano, son los ríos, aleluya, del Espíritu Santo, que el Señor, aleluya, los ha dado a cada uno de nosotros, hermano, que no los ha dejado solos para que nosotros clamemos, para que nosotros, hermano, en esos momentos, más divinidad, el Espíritu, aleluya, tome control, aleluya, de nosotros, y podamos, hermano, clamar, aleluya, como el Espíritu quiere que clamemos, para que logremos, para que alcancemos, hermano, aleluya, nuestras peticiones, aleluya, como el Espíritu sabe pedir, hermano, porque el Espíritu conoce, aleluya, nuestra necesidad, aleluya. Esos ríos, hermano, eran los que deseaban, aleluya, el Rey David. Esos ríos, hermano, aleluya, de la presencia del Señor, es lo que él, hermano, había perdido, aleluya, y agelaba. Y vemos nosotros, hermano, de que muchos hombres de Dios, tenemos el ejemplo de Josafat, de este Rey, dice que en una ocasión le dijeron, mira, y viene un ejército, vienen tres ejércitos, vienen tres reyes, aleluya, contra ti, dice. ¿Y qué vamos a hacer, aleluya, contra ellos, porque son ejércitos grandes, poderosos? ¿Y qué dice la Escritura, hermano? Que aquel siervo, aleluya, se acongojó. Aquel Rey, hermano, Josafat, aleluya, clamó. Aquel hombre, hermano, fue al lugar, aleluya, indicado, dicen las Escrituras, hermano. Él fue a la presencia del Señor, Él fue a los satios del Señor, hermano. Él no se acongojó y se quedó con ese acongojimiento, sino que Él fue, hermano, a buscar la ayuda del Señor, del que todo lo puede, aleluya. Y en ese acontecimiento, en ese sufrimiento, en esa angustia, en esa necesidad grande que Él tenía, hermano, quiero decirle, aleluya, que la presencia del Señor se hizo presente en aquella congregación y se levantó un siervo de Dios, aleluya, poderosamente hablando, hermano, de que estuviesen quietos, que estuviesen quietos, que se hubieran, aleluya, esperando, aleluya, la salvación de nuestro Dios, porque no somos nosotros, aleluya, los que peleamos, sino que es el Señor, aleluya, el que pelea por nosotros. Y ya vemos los resultados, hermano, aleluya, de este acontecimiento, que el Señor les dio la victoria. No tuvieron que meter, hermano, a ellos las manos, pero dieron lugar, aleluya, al Señor. Así nosotros tenemos que dar lugar, hermano. Esos eran los ríos, aleluya, que este siervo extrañaba, mis hermanos, ya estamos finalizando. Cierren sus ojos ahí donde usted está, hermano, para que podamos nosotros también, aleluya, sentir, aleluya, esos ríos, aleluya, de agua viva, hermanos, esos ríos. ¿Dónde hace desaparecer, aleluya, esos problemas, por grandes que sean, esas necesidades, por grandes que sean? A través de la presencia del Señor van a tener que desaparecer, hermano. El Señor lo dice, hermano, que ni las muchas aguas pueden apagar el amor de Dios. El Señor nos sigue amando, hermano. El Señor está en control. El Señor, hermano, aleluya, estamos en sus manos, aleluya. ¿Quién podrá hacer daño a nosotros? Ni los muchos ríos nos podrán hacer daño. No los adegará, dice la palabra del Señor. No, en ninguna manera. No los llevará, hermano, aleluya, en ninguna manera. Ni el fuego, dice, aleluya, que arderá, hermano, en nosotros. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros disponemos, cuando nosotros, hermano, le damos lugar al Señor. Quiero decirle que todas estas cosas van a aparecer, hermano. La presencia de Dios, aleluya, se va a hacer presente. Y déjeme decirle que de la prueba, hermano, vamos a salir más robustos nosotros. De la necesidad vamos a salir más fuertes, aleluya. No solamente, hermano, aleluya, en lo exterior, sino en lo interior, alabando al Señor, glorificando al Señor, dándole gloria y honra a nuestro Dios por su misericordia que es grande, hermano. Que Él no se niega a sí mismo. Que Él cumple lo que Él ha prometido, aleluya, para con nosotros. Que Él estaría siempre a nuestro lado. Por lo tanto, aleluya, creamos nosotros, aleluya. Que el Señor, hermano, está siempre alrededor de su pueblo, dice. Como así Jerusalén tiene montes, hermano, alrededor, dice, aleluya, de Él. Así está el Señor alrededor de su pueblo y los defiende, aleluya, el Señor está por nosotros. No tenemos que tener ningún temor ni ningún temblor, hermano. Que la gente teman a las señales, estas son señales, hermano, de la venida del Señor. Estas son señales únicamente, hermano. Quizás algunos hermanos se los están adelantando, pero pronto, aleluya, estaremos con el Señor todos, aleluya. Por eso debemos nosotros, hermanos, cada día más y más prepararlos, aleluya, para estar listos para la venida del Señor. Que nuestro, hermano, aleluya, lucha. Que nuestra, hermano, aleluya, búsqueda sea mejorar nuestros caminos, aleluya, para estar bien con el Señor. Cuando el Señor aparezca, hermano, que no tengamos ninguna pérdida nosotros, aleluya. Ahora, orémosle al Señor, mis hermanos, hagamos una oración, aleluya. Hoy en esta hora preciosa, ahora nos estamos dando cuenta, ahora estamos viendo nosotros, hermanos, que aquí el siervo, aleluya, aquellos siervos, no tenían sede, hermano, no era sede, aleluya, literal. No, hermanos, aleluya, no era eso. No era, hermano, aleluya, congoja por las muchas multitudes, aleluya, de persecución, de necesidades, hermano, que nosotros pasamos de salud, hermano, aleluya, de economía, problemas familiares, hermano, y muchas otras cosas más, aleluya, que a veces tenemos. Pero todo eso, hermano, aleluya, se disminuye, todo eso desaparece, todo eso se ve, hermano, aleluya, como verdaderamente tenemos que verlo, pequeñito, hermano, aleluya, cuando nosotros vemos, aleluya, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios, hermano, aleluya, oh, que hace, me da de la nada todas las cosas, un Dios que para él nada es imposible, aleluya, oh, Padre Santo, aleluya, Dios todopoderoso, glorifica tu nombre, oh, ayúdanos, Señor Jesús, aleluya, decirle a nuestra alma que debemos de seguir siempre esperando, aleluya, en ti, porque tú eres nuestro salvamento, aleluya, debemos decir, vea, aquí, como dicen el dos, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y pereceré delante de Dios, jamás vamos a perecer, hermano, cuando nosotros venimos a los pies de Dios, cuando nosotros, hermano, aleluya, vea, los acercamos a Dios, dándole todo el reconocimiento, dándole todo el lugar, aleluya, a nuestro Dios, para que sea él el que se glorifique, para que sea él el que obre poderosamente, para que sea él el que crezca, hermano, cuando nosotros venguamos, aleluya, a nuestras vidas, Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, bendice a tus hijos, oh, yo no sé, Señor Jesús, aleluya, por qué necesidad, mi hermano, aleluya, está congojado, mi hermana está congojada, pero allá donde ella, hermano, donde él está, Señor, oh, Padre Santo, aleluya, bendice su vida, bendice todos sus seres, que todo su cuerpo alabe tu nombre, que todas sus extrañas, aleluya, se llenen de tu presencia, Padre Santo, aleluya, en esta hora, Dios Todopoderoso, y quita, Señor Jesús, aleluya, todo problema, toda necesidad, se va, en el nombre de Jesús, aleluya, de Nazareno, Padre, allá donde han habido pérdidas literales, aleluya, te pido, Señor Jesús, aleluya, que bendiga a mis hermanos, que bendiga a estas familias, Padre, que sus seres queridos, hermano, Señor Jesús, aleluya, te has llevado, Señor, bendice los padres, aleluya, Dios mío, y llena sus corazones, llena todo su ser, aleluya, que bendiga tu santo y bendito nombre, Padre, que reconozca, hazles conocer, Señor, como dice el lema, Padre Santo, ese texto, aleluya, que tú enseñarás las cosas difíciles que nosotros no conocemos, conocemos esas cosas, aleluya, que muchas veces no podemos entenderlas, Padre, llega, Señor Jesús, aleluya, y declara, llega, Señor, y da luces para que mi hermano, para que mi hermana pueda ver tu gloria, Padre, porque tu gloria es mucho más que todas esas cosas, sabemos que no tenemos ninguna pérdida, Señor Jesús, solamente vamos a descansar del trabajo, pero las obras seguirán con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, oh, santo, aleluya, clamo a ti, Señor, como el siervo bramaba, Padre, así también mi alma clama, Padre, por bendiciones, clama por sanidades, Señor, da victoria, Padre, aleluya, levanta, Señor, a nuestros hermanos, aleluya, en esas camas, donde están que no se pueden levantar, oh, aleluya, da, Señor Jesús, sanidad, Padre Santo, aleluya, oh, a través de tu Espíritu Santo, Señor, llega a esos lugares, llega a esos órganos, Padre, y restáuralos, en el nombre de Jesús, aleluya, te lo pedimos todos, y gracias por lo que tú has hecho, aleluya, Dios mío, en nuestros hermanos, en nuestras familias, Padre, gracias, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, sean para tu nombre, Señor, gracias por esta palabra, porque sé que servirá de aliciento, sé que servirá, oh, Dios, aleluya, de medicina, sé que servirá, Señor, para poder tomar nuevas fuerzas, sé que servirá, Señor, para poder tener más paz, aleluya, de la que ya tenemos, Señor, gracias, bendito Dios, toda la gloria y toda la honra, Padre, son para tu nombre, gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús, aleluya, gracias, Padre, gracias, Señor, muchas gracias. Dios me los bendiga, mis hermanos, y esperando siempre de que esta palabra les haya servido de bendición, hermanos, bendiciones, bendiciones, aleluya, amén y amén, mis hermanos, gracias.